El Ejército El Ejército Sigue el ambiente sabrosito Sigue jugando, sigamos cruzando, éxito Para ti, recordando Al maestro Jose Francisco, el maestro Juan Leonardo Chico Eche Y esto dice A Bécarcito nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defecto nos pachó Federico por pies plano Huir con el aspan y bronquial A mi solo me encontraron Una cruda realidad Y en la sangre Un noventa y nueve por ciento De alcohol Y un noventa y dos por ciento También de colesterol Como mil quinientas Vinte piedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros De agua en cada pulmón Y en la sangre Un noventa y nueve por ciento De alcohol Y un noventa y dos por ciento También de colesterol Como mil quinientas Veinte piedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros De agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Toda la vida la paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Toda la vida la paso yo Toda la vida la paso yo Toda la vida la paso yo Siempre diciendo salud Salud compadre Siguiendo salud Ánimo Y esto dice ¡Alecán! 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 Al ejército nos fuimos Al ejército nos fuimos Federico Lo hice yo Y uno de los Pasamos Por defecto Nos bachó Federico Por pies planos Fui con aspan Y bronquial A mi son No me encontraron Una cruda realidad Y en la sangre Un noventa y nueve por ciento De alcohol Y un noventa y dos por ciento También de colesterol Como mil quinientas veinte Pedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros De agua en cada pulmón Y en la sangre Un noventa y nueve por ciento De alcohol Y un noventa y dos por ciento También de colesterol Como mil quinientas veinte Pedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros De agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Toda la vida la paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Toda la vida la paso yo Siempre diciendo salud Y para que luego se robice el Pichalupo Y en la sangre Un noventa y nueve por ciento De alcohol Y un noventa y dos por ciento También de colesterol Como mil quinientas veinte Pedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros De agua en cada pulmón Y en la sangre Un noventa y nueve por ciento De alcohol Y un noventa y dos por ciento También de colesterol Como mil quinientas veinte Pedras en cada riñón Y uno tres o cuatro litros De agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Toda la vida la paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Toda la vida la paso yo Siempre diciendo salud Salud Copán Salud Copán Salud 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 Salud Copán Salud